Salimos a las calles de la ciudad para saber qué opinan los caleños de los créditos públicos a cero interés, propuesta que hace parte del plan de gobierno de la candidata Ileón Francisca Toro, iniciativa que servirá como herramienta de desarrollo para generar ingresos y empleos. Pues siempre uno acude a otras, digamos, X entidades que se ponen hasta en peligro su vida o toca pagar hasta tres veces más de lo que uno pide, entonces no, su mamá me parece súper. Súper, como está la economía del país y que te puedan prestar un dinero y no te cobren interés, excelente, excelente, lo necesitamos. Destacan que este plan ayudará a la economía de las personas que lo necesitan, como los comerciantes del centro que hace poco sufrieron de una calamidad. Sí, sería bueno porque pues igual las pequeñas microempresas o los puestos también tienen derecho pues como a crecer como empresas y como, por decirlo en lo comercial, también, o sea, sería bueno también, o sea, darle la oportunidad que todos tengan derecho como a un emprendimiento propio. La propuesta es muy buena porque ayuda a los comerciantes que no tienen los ingresos fijos para implementar, para ampliar su negocio. Esta propuesta beneficiará a los comercios, emprendimientos y empresas de la región y así combatir a los gota a gota. Recordemos que con Infiballe se creará un fondo especial a través del Banco Social y así fortalecer los negocios.